Buenas tardes profesor, mi nombre es Steven, vengo a exponer lo que es mi proyecto de final de curso, que es reingeniería en pastelera León, Nicaragua. Entonces vamos a empezar primero con lo que es un pequeño resumo. ¿Verdad? Actualmente existen empresas que operan con técnicas diseñadas desde hace muchos años, por lo que es necesario modernizar los procesos que éstas manejan con el fin de mantenerse vigentes y cubrir las exigencias del mercado. En los últimos años se han desarrollado nuevos modelos de administración, entre ellos se encuentra la reingeniería, que se enfoque en los procesos y no en los productos como medio lograr de objetivos planteados por las organizaciones. Sugiere que las empresas se deben organizar en torno a sus procesos. El trabajo presente tiene por título reingeniería en los procesos de venta y producción manufacturera de figuras de decoración de pastel. Se muestran bases y los fundamentos para realizar la ingeniería en dos áreas fundamentales de una empresa dedicada a fabricar velas decorativas. La investigación se desarrolló en una empresa en León que se llama Velas Marenco, donde se encontraron problemas en los departamentos de producción y ventas. El departamento de producción no se cuenta con una línea de producción sistematizada. El producto se fabrica de manera artesanal y las herramientas con que se trabaja no ayudan a la optimización del proceso. ¿Qué y cómo se van a medir los resultados, así como la justificación del trabajo, su alcance y su beneficio? Ahora vamos a hablar acerca de una introducción, una pequeña introducción. La situación económica de nuestros días obliga a las empresas a buscar un constante modernización en la forma que llevan a cabo procesos productivos. La reingeniería técnica que ayuda a lograr este fin. El proyecto titulado, reingeniería en los procesos de ventas y producción de una manufacturera de figuras de la decoración de pastel, arrojó como resultado el desarrollo de un sitio web mediante el cual se organiza y administra la información crítica de la empresa, como lo son sus clientes, inventario de productos, pedidos levantados e información financiera. Así mismo se propone en la implementación de la distribución de planta, la automatización de los procesos realizados en el área de producción y la optimización de los mismos. Bueno, ahora tenemos lo que es el planteamiento del problema. Por acá puede observar lo que viene siendo el proyecto. Tenemos una pequeña imagen de esta es una de las piezas artesanales que ellos realizan para bodas, cumpleaños, etc. Este es un pequeño ejemplo. Tenemos como objetivo principal que es la fabricación de sus productos, no cuenta con una línea sistematizada que es lo que habíamos hablado. El objetivo general del proyecto es rediseñar los procesos de producción y ventas de forma que permita a la empresa mejorar. Perdón, perdón. Este, bueno, antes de continuar voy a poner el, como se llama, el no molestar. Bueno, me disculpa, estoy grabando con el celular, no tengo muchos medios. Ok, entonces mejorar su desempeño con el apoyo de la reingeniería, el proceso administrativo, actualización tecnológica del equipo, métodos de trabajo y sistema de información que permitan incrementar sus ventas. Los objetivos específicos es para el logro del objetivo general y el desarrollo del proyecto. Los objetivos específicos son los siguientes. Analizar el mercado para colocar el producto. Buscar la tecnología adecuada que permita la facilidad técnica económica. Elaborar una distribución de plantas que se acude a las necesidades que se requieran para el plan de producción. Por ejemplo, ampliar la gama de materiales con la que se elabora el producto para una mayor resistencia en su traslado al cliente. Identificar factores que favorecen la productividad del producto. Tenemos técnicas e instrumentos de medición. Tenemos un diseño de investigación. Bueno, esta es parte de la figura. Vamos a explicar un poco ese organigrama. Tenemos serie de tipos experimentales. Las variables en esta investigación son las independientes, características de las pymes, conocidos previos intereses como líneas de producción, maquinaria y herramientas, marketing y estrategia de mercado. Dependientes como resultado, relación costo-beneficio o el de acceso a los servicios online. Las etapas a cumplir son las siguientes. Está referida con la determinación del objeto de estudio y la elaboración del marco teórico. También la realización de evaluación del entorno actual y la planeación estratégica de la propuesta de negocio. Y enfocada en determinar los servicios que el negocio brindará. Tenemos la hipótesis que es cambiar el sistema de producción mediante la reingeniería para optimizar procesos actualizando la maquinaria y equipo de acuerdo a las necesidades de los clientes. Revisar la distribución de la planta, optimizar los procesos de venta mediante un sistema informativo. Tenemos técnicas de campo como recopilación de encuestas. Se acopió la información que se obtiene directamente de los recursos principales de la problemática. Y recopilación documental. Tenemos como justificación, el interés que se tiene realizar una reingeniería en la empresa radica en que se puede beneficiar en la misma. Debido a que la situación actual exige que las empresas tengan un cambio constante para estar en la marguardia aplicando las mejores prácticas que permitan ser competitivas dentro de su rama. La administración industrial juega un papel dentro del proyecto de reingeniería de la forma que se pueden utilizar diferentes enfoques para mejorar la situación actual, la empresa, el desempeño personal, el proceso administrativo. Bueno, vamos a hablar acerca un poco de la empresa. La empresa se encuentra a cargo de Arturo García Marenco. Nació el 2 de septiembre del año 2002. Bueno, no nació, perdón. Estuvo, la está laburando desde esa fecha. La cual fue adquirida por medio de un traspaso. Desde esa fecha se ha mantenido operando a cargo del mismo. Su actividad es industrial de tipo manufacturero mediante la producción de un producto de consumo final. Bueno, vamos a hablar ahora. La elaboración de estos productos se utiliza diversos materiales como yeso, cerámico, para elaborar los moldes. Pintura Politec comestible, velas para que la parte de arriba de la figura, como la parte de la figura que les mostré, que viene siendo esta. Pintura de aceite para todo el cuerpo, lo que hace que no sea comestible el producto. Tíner para la pintura, azúcar con que se elabore el cuerpo de la figura, o sea, la materia prima de este producto en conjunto de la grenetina y agua. El trabajo terminado se muestra en esta figura. Bueno, tenemos la misión y visión de la empresa, que es atender las necesidades del mercado que requiere el producto, proporcionando a los clientes un artículo de calidad. Visión, ser reconocidos por la calidad de los productos, ofreciendo un servicio que se distingue por la calidad de nuestros artículos. Valores, respuestas a nuestros compañeros, lo principal, trabajo en equipo y tenemos orientación al cliente. Ahora voy a explicarles acerca del recuadro. Se distribuye de esta manera. Gerente, como la cabecilla del lugar. Luego de eso vienen dos cargos más, que es producción y ventas. La producción se divide en personal de moldeo, de pintura y de empaque. Tenemos de ventas, compras y distribución. Todo esto es parte de la reingeniería, porque no era así el organigrama. Porque estaba solo el gerente, la producción, la venta estaba igual. Solo que el mismo de la producción hacía el moldeo, hacía la pintura y había otro personal para el empaque. Pero donde es el moldeo y la pintura era la misma persona. Igual que la compra y distribución. Bueno, era igual, pues separado. Tenemos el proceso de venta, que lo primero es diseñar de forma técnica el plan de ventas. Luego su ejecución le da vida al proceso de ventas como tal. Tenemos el diseño del proceso específico, como se desarrollan las actividades que la función de producción debe realizar. Tenemos ventaja en este diagrama de flujo, que es facilitar a ejecutar los trabajos. Describe los diferentes pasos del proceso, impide las improvisaciones, permite visualizar todos los procesos y genera un sentido de responsabilidad. Vamos a presentar un diagrama de flujo. ¿Qué significa cada cosa? Permítanme mojar un poco la cámara. Para poder explicar un poco cómo es. Tenemos casos de uso Como les estaba comentando Cada dos se componen de una secuencia de eventos Iniciada por el usuario Dado que los casos de uso se críen en el sistema de desarrollo Los cambios en los requisitos Significaría cambio en los casos de uso Por ejemplo, casos de uso para manejar En este caso lo que es El moldeo de la figura Sería la secuencia de los eventos Desde que la persona lo que lo está fabricando Hace lo que es el molde Hasta llegar a su destino final Que viene siendo ya pintado Por lo tanto, que comprender los casos de uso del sistema es necesario Ahora tenemos un pequeño esquema Antes del caso de uso Tenemos que rediseñar los procesos De manera que estos no estén fragmentados Entonces las compañías que se puede agregar Son Ineficiencias Para que no haya ineficiencias Tenemos acá un pequeño Este flujo Del personal O la organización El tipo de material El problema o afecto definido En la mano de ahora Tenemos un poco de factores ambientales Tenemos una matriz de evolución De factores internos Esto se realizó Esto es que como le digo La empresa ya todo esto ya lo tenía Planeado Pues todo eso se está mejorando Un pequeño recuadro Dice los factores La fortaleza y las debilidades Y la calificación Para que nosotros hicimos Bueno, en este caso hice yo Con un conjunto de personas Parte de la empresa también Que me ayudaron a hacer lo que es el proyecto Tenemos también como parte de la reingeniería Capacitar al equipo Como parte de la capacitación El equipo deberá tomar cursos Mediante los cuales obtendrán Los conocimientos y técnicas necesarias Para llevar a cabo sus necesidades Tenemos Los cursos que forman parte De la capacitación del equipo Por ejemplo Tenemos el centro tecnológico Pepe Escudero de León Que da en León, Nicaragua Duración de 33 horas Y el costo es de 1500 dólares Con IVA incluido Inicio del 18 de marzo Y termino el 30 de mayo Bueno, aquí tenemos el diagrama De flujo que les dije Que les iba a presentar Por acá No sé si lo pueden observar Esta es la reingeniería propuesta Que es Las figuras son portadas Se dejan desociadas Se coloca la base y la vela Se revisa la figura Este es todo el proceso de producción Que se está realizando Las correcciones necesarias Se puede componer en el momento La figura cumple con los requisitos Entonces Toda esta es parte De la reingeniería propuesta También tenemos Propuesta de ingeniería Para El área de ventas Aquí está Para el área de ventas Y déjenme verificar Y aquí está Bueno, este es para el área de ventas El otro era para el área de producción Y el otro el área de empaque O sea, cada uno tiene su Su diagrama propuesto Tenemos un diagrama de proceso Este es para la producción Cuánto dilata Por cada función o actividad También hicimos Una reingeniería En lo que es el espacio Del lugar En el proceso de producción En el área de moldeo Y de despacho Entonces también se hizo Una propuesta Y tenemos como un pequeño anexo Los días Y las funciones Que realizamos Y bueno Eso Sería Pues Lo que es Nuestra propuesta Aquí tenemos Igualmente Otro flujo Este es para ya Ir a entregar el producto Tenemos El diagrama De gran Se hizo en base A los datos obtenidos Que ya tenía la empresa Y Se quiso agregar Un análisis de puesto En este caso Solo abarcamos Lo que es el jefe de ventas Pues por motivos De información Confidencial Pues la empresa No quiso brindar Más detalles Y pues Eso es todo Profesor Espero que le haya gustado El proyecto Y pase Excelente tarde Y gracias por la oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video